Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de la conspiración de la verdad. Piensen en esto. Son exactamente las 7 de la noche con 25 minutos. Y hoy es domingo 2 de julio del año 2023. En una era que, por más que le pongamos adjetivos, ya no podemos dar el ancho para tratar de entender la realidad que estamos viviendo. Simplemente es impresionante, desgarrador, desconcertante. Y nos enseña que cada día estamos más lejos de cumplir nuestros sueños individuales o colectivos. Y cada día estamos más cerca del caos absoluto, del debacle total, de que todos esos sueños se rompan como una presa. Y toda el agua que contenía, se vierta sobre nosotros. Sin tener ninguna posibilidad de salvarnos. Y lo digo en serio, lo digo en serio porque el día de hoy vamos a hablar de cómo de manera sistemática Europa está cayendo en la desgracia absoluta. Toda Europa. Y realmente es una desgracia. Lo es porque al final de cuentas en Europa viven seres humanos como ustedes o como yo. y a pesar de todo es una civilización muy hermosa. Eso no se puede negar. El cómo la erigieron, bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? Sin embargo, esa es la historia que precisamente vamos a tratar el día de hoy. Porque ustedes sabrán que hace una semana, cinco días, hace cinco días, un adolescente de 15 años de edad francés de origen argelino en este momento ya lo había memorizado y lo siento mucho, lo olvidé. Pero de hecho tenía dos diferentes orígenes. su padre de un lugar y su madre argelina o algo así. Eso lo podrá aclarar en algún otro video en algún otro momento. Vamos rápidamente a mencionar lo que le sucedió y vamos a pasar después a analizar lo que está lo que está rompiendo todos los cimientos de la sociedad francesa una vez más. Al parecer este muchachito rentó un carro o se le asignó un carro no me queda claro cómo y fue detenido en un retén de chequeo. y él no tenía licencia y algún problema surgió el muchachito entró en pánico y él ahora de escapar porque hay un video clarísimo de lo que está sucediendo porque bueno escapó de la detención. Miren nada más que que súper alta está la marea hoy. ¡Wow! Híjole, cómo me hubiera gustado nadar. Pero tuve que salir tuve que salir muy a la carrera porque voy a poner la cámara así porque hay niños porque me avisaron en una de las páginas uno de los grupos a los que pertenezco en Facebook que hay orcas nadando hacia estas aguas y estoy seguro que les voy a poder ver antes de que tenga que irme a tomar el último autobús de regreso a casa. Así que si en este video aparecen no voy a cortar el video a menos que ya haya terminado de hablar y de comentar lo que estamos tratando y van a ver a las orcas así que crucemos los dedos. Entonces este muchachito escapa le entra el pánico como es muy común en estos días en todos nosotros y a la hora de arrancar uno de los dos policías que lo tenían encañonado le dispara y aparentemente fue un disparo letal en la cabeza. eso provocó una reacción inmediata de la sociedad francesa simple y sencillamente porque estas situaciones de racismo endémico de de apuntar hacia las minorías que no son blancas que no son europeas pero que si son francesas en muchos de los casos es ya cosa de todos los días no solo en Francia sino en muchos otros países y las protestas comienzan y como ustedes ya saben se tornan violentas muy rápidamente muy muy rápidamente realmente al siguiente día ya eran saqueos y riots siempre se me olvida como se dice en español riots a ver si lo recuerdo porque es importante recordar esta palabra pero bueno riot en inglés es una palabra casi universal ustedes saben lo que significa y al día siguiente de su muerte me parece hubo una caravana llamémosle así un desfile si así lo quieren ver un desfile funerario en donde su madre fue sentada en el tolo de un camión de redilas con playeras blancas que decían justicia para Nayel me parece que se llamaba y la congregación pues era muy bonita y se ve se le ve a la madre llorando y por momentos riendo compartiendo abrazos compartiendo comentarios compartiendo el momento pero al mismo tiempo por todos lados se veían creciendo muy rápidamente estos motines estos riots estos pues estos desajustes sociales ¿no? es que nada más pensar en ello altera altera el el estado de tranquilidad mental y los alborotos se vuelven muy violentos y empieza a haber muchos saqueos muchos incendios hoy fue el bueno hoy anoche fue la cuarta noche hoy es la quinta el quinto día ya y de entre todos los alborotos que hubo muy violentos se pudieron ver incendios de edificios completos y se vio una escena que yo necesito saber si es real o no no tuve tiempo de comprobarlo antes de salir hace un rato pero se ve un edificio que yo me imagino es un estacionamiento de varios pisos y desde los pisos quinto y sexto algo así se ven carros cayendo al vacío y obviamente a la hora de caer en el pavimento explotando e incendiándose algo muy dramático muy dramático y también se vio mucho eso fue común la destrucción y el incendio total de tiendas de restaurantes automóviles estacionados en las calles y muchísima muchísima policía antimotines pero que no se daba abasto y el número de policías fue aumentando día con día y primero se reportó el arresto de más de 600 personas anoche se reportó el arresto de más de mil personas y recuerdo ver una escena en donde muestran como se le confiscó a un muchacho una catapulta de resortera pero grande no lo sé como del tamaño de una patineta muy dramático también muy muy dramático y se vieron muchísimos arrestos como ya lo mencioné pero las las escenas que logran capturar esos arrestos pues si fueron muy muy tristes las golpizas multitudinarias entre policías y manifestantes son horribles y pues eso es lo que ha pasado hasta el momento en las calles la familia de este muchachito que ya no voy a mencionar su nombre porque no lo recuerdo ha salido al público a pedir que haya calma a pedirle a los manifestantes que por favor detengan lo que están haciendo pero no ha funcionado y mientras tanto del lado del gobierno el presidente Emmanuel Macron o dicho muy al español mexicano Emmanuel Macron que además sabemos que siempre fue un hijo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional o sea un globalista absoluto y lo repito que nunca fue querido como presidente y que en su reelección fue reelegido a pesar de que tenía únicamente el 23% de aprobación únicamente porque era la opción menos mala en ese momento pero se sabe muy bien que Macron es un es un personaje que aspira a ser un emperadorcillo estilo Napoleón y de hecho así le llaman porque Macron así está todo es un personaje de muy baja estatura muy chaparro y con características muy francesas muy napoleónicas entonces se le conoce como el pequeño emperador voy a regresar un poco porque quiero que no me salga de aquí entonces el pequeño emperador tuvo una reunión de emergencia con todo su gabinete de gobierno y le echa la culpa no le echa la culpa a su gobierno claro que no eso jamás le echa la culpa directamente a las redes sociales y a los videojuegos señoras y señores y esta es mi primera aportación a este video a este tema porque no hay que ser un genio ni siquiera hay que estar muy muy enterado de las noticias diarias ni mucho menos para darnos cuenta como líderes autoritarios del globalismo en Europa y en el resto del mundo como Emmanuel Macron cada vez que tienen la oportunidad mencionan la necesidad o sea culpan a las redes sociales para provocar la necesidad de controlar suprimir censurar y vigilar las redes sociales ojo a lo que les estoy diciendo eso es muy serio muy serio muy serio porque él personalmente lo ha dicho en muchas ocasiones miren nada más miren nada más qué majestuosidad bueno si no hay orcas esto ya lo hace fabuloso algo atrapó se lo está comiendo vamos a tratar de acercarnos vamos rápidamente a acercarnos en el siguiente risco a ver si lo si logramos ver qué es lo que está comiendo qué maravilla ¿no? ahorita continuamos ya saben que mis videos así son ya saben que el canal así es y si ustedes están aquí es porque les gusta voluntariamente entonces obviamente los gobiernos del globalismo están intentando buscar fórmulas para controlar el internet de manera permanente y censurar las redes sociales de manera draconiana de eso señoras y señores no tengan la menor duda que el Maybe it's a salmon. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Yo creo que se va a quedar ahí un buen rato. Vamos a ver si es posible subir por aquí sin que sea muy arriesgado. Está un poco empinado, pero yo creo que sí podemos hacerlo porque vale la pena. Así, con mucho cuidadito. Por lo menos para regalarles... Otra vista más cercana con el zoom. ¡Wow! Nunca había subido esta roca. A pesar de que siempre ando por aquí. Vamos a ver. Voy a guardar silencio un momentito. Nada más. ¡Gracias! 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 Así. Ahora vamos a verlo. Bueno, la cuestión de los videojuegos es totalmente obvia. Siempre van a buscar un culpable en ese aspecto, a ese respecto. Siempre ha sido una controversia, siempre ha estado a debate si los videojuegos son realmente dañinos para la sociedad actual o no. Hay mucha gente que los defiende. Yo alguna vez los ataqué, hace unos 15 años, después los defendí. Y ahora simplemente considero que todo depende del individuo y de las circunstancias que está viviendo. Porque ciertamente un neonazi gringo que se vuelve soldado y le gusta jugar Call of Duty, cualquiera que sean sus episodios, pues obviamente es influenciado y manipulado por los videojuegos. Le gusta matar. Y le gusta matar con impunidad y con ventaja, porque además son cobardes, ¿no? Pero alguien como mis hijos, por ejemplo, como yo mismo, que siempre nos gustaron los juegos de búsqueda, de intriga, los de mundo abierto, open world, de ciencia ficción, de fantasía. Pues al contrario, en lugar de influenciarnos negativamente, nos vuelven locos de la emoción de jugarlos, ¿no? Gracias. Gracias. Y obviamente nunca nos van a afectar como para convertirnos en psicópatas o en gente violenta, ni mucho menos. Pero sí podemos decir que muchos de los muchachitos que han provocado masacres en secundarias y preparatorias de los Estados Unidos, sí fueron influenciados por los videojuegos. Entonces, desafortunadamente, esto lo aprovechan los jefes de gobierno, primeros ministros, presidentes, dependiendo donde suceda la tragedia, para culpar a alguien más que no sean ellos mismos y sus gobiernos fallidos. Como siempre sucede en cada uno de los casos, porque no hay una sola ocasión en donde los políticos que están a cargo de una administración, cuando una tragedia de esa sucede, admitan su culpa, su responsabilidad ante los acontecimientos. Y eso, obviamente, ya a nadie le importa, porque todos sabemos realmente cómo suceden las cosas. Y vamos a trabajar aquí con mucho cuidado, porque a mí se me da vértigo, vértigo emocional, vértigo de duelo profundo. Y bueno, aprovecho también para recordarle a mi querida audiencia, darle like a todos mis videos, comentar en ellos, cada vez más logro que algunos de ustedes hagan comentarios interesantes, lo cual ciertamente me da mucho gusto, mucho, mucho gusto. Y bueno, la próxima vez voy a nadar aquí, fíjense, qué bonito está aquí, y cruzaré hasta aquella roca. Acuérdense que todo esto es, uno lo puede caminar cuando está la marea baja, ¿eh? Esto es seguro que lo recuerdan. Si miren qué alta está ahorita, es de las mareas más altas, porque mañana es luna llena. Hoy ya se puede considerar llena, de hecho. Entonces es muy importante que ustedes me ayuden con eso. Que se suscriban si no se han suscrito, si es la primera vez que vienen a ver un video de estos en mi canal. Que activen su campanita de notificaciones. Que la reactiven, aquellos que ya la tienen, porque YouTube la desactiva. Y que compartan el video, es muy importante que compartan el video. Eso ayuda muchísimo. Y aprovecho para hacer un comentario con respecto. Un, entonces, mostristen. Un, no, me ayúdan, y Department de Verna de Justicia. ¿Cuánta gente? Perdonan, ¿eh? Ya saben, ya saben que hacen los videos. Voy a aprovechar para darle sus 15 minutos de fama, sus únicos que tendrá en este canal, a un suscriptor que tuvo la osadía, la osadía, de comentarme en el video anterior que si yo pido que compartan un like, que compartan comentarios, que hagan comentarios, que compartan su video en redes sociales, etcétera, que si yo pido esto de ustedes, que yo tengo la obligación de compartir mis fuentes, de dónde me informo para crearme una opinión efectiva y constructiva. Que es mi obligación y que al César lo que es del César, ni siquiera, o sea, es tan estúpido lo que dijo que ni siquiera sabe cuándo utilizar una frase histórica como esas. Claramente, muy claramente, yo no tengo por qué compartir mis fuentes. No tengo por qué. Y claramente, no tiene absolutamente nada que ver con que si ustedes dan like y comentan en mis videos, en respuesta yo tengo que compartir mis fuentes y decir mis secretos. Es totalmente absurdo, es estúpido, no tiene ni siquiera coherencia lo que esta persona dijo. Entonces, pues, como ven, siempre, siempre tengo que lidiar con la envidia de los troles. Si ustedes quieren enterarse a través de tener fuentes fidedignas, fuentes de lujo como las que yo manejo, que he tardado 20 largos años en ir recopilando, conociéndolos, desechando muchos, conociendo nuevos, quedándome con algunos otros, ese es un trabajo mío. Y tengo todo el privilegio de guardar ese secreto. Además de que yo les he dicho claramente que todas mis fuentes son en inglés. Yo ya no veo nada, absolutamente nada en español, nada. Es una pérdida de tiempo, porque todos aquellos que opinan en español, aunque sean académicos, profesionales, periodistas, tal, toda su información la obtienen primero de fuentes en inglés. Muchas fuentes de las cuales yo ya tengo. Entonces, honestamente, amada y querida audiencia, ahora entiendo por qué cuando un video alcanza 800 vistas, solamente tiene un máximo de 100, 120 likes, porque la gente es envidiosa. Pero lo más triste del asunto es que eso sucede únicamente con mexicanos. Y yo vuelvo al síndrome de la cubeta de cangrejo, de la cual he hablado durante 10 años de existencia de este canal. 9 años. Y es muy triste. Entonces, con toda honestidad, ustedes no tienen ninguna obligación de ver mis videos si no les gustan, si les da envidia que no comparto mis fuentes, si no les gustan mis paisajes, si no les gusta cómo hablo. No tienen ninguna obligación de darle un like a mis videos, no tienen obligación de comentar. Y eso ustedes ya lo saben. Es muy simple. Yo seguiré haciendo mis videos, yo seguiré compartiendo con ustedes mis experiencias, yo seguiré siendo quien soy. Acabar pronto. Muy bien. Ahí están los 15 minutos de fama del susodicho, envidioso y pelusa de ombligo, que obviamente lo voy a tener que incluso bloquear al final, porque seguramente va a venir a comentar algo. Y espero, espero que lo haga. Cierro paréntesis de sus 15 minutos de fama. Porque ahora tenemos que hablar de lo que Francia y Europa han provocado a través de largos años de colonialismo. Y voy a hablar únicamente del caso específico de Francia. porque además hay que entender una cosa muy actual y muy de mi canal. Yo tengo ya más de un año hablando casi exclusivamente de la guerra en Ucrania. y todos sabemos cómo el occidente colectivo y los medios de información del occidente colectivo del mainstream media sabemos muy bien que se la han pasado 10 años enteros pero más aún desde que inició la guerra hace 18 meses casi diciendo que Rusia está en declive que está en decadencia que Rusia está en agitación social que Vladimir Putin está en sus niveles más bajos de popularidad que está a punto de perder el poder que está desesperado que es un dictador algunos políticos en Estados Unidos Gran Bretaña Francia Alemania hablan abiertamente de la necesidad de un cambio de régimen en Rusia hablan de que muy pronto va a haber levantamiento social en Rusia y lo más curioso de todo es que lo único que estamos viendo aquí es totalmente lo contrario o sea Europa se proyecta de una manera tan colosal sobre lo que les está pasando como naciones europeas como la Unión Europea diciendo tantas barbaridades acerca de Rusia que honestamente da risa porque en el caso de Francia cada verano cada verano desde hace por lo menos cinco años y de hecho más ha tenido protestas que cada vez que suceden son más y más y más violentas empezaron en el año no recuerdo si fue 2017 o 2018 con las protestas y las manifestaciones que iniciaron en provincia que iniciaron con granjeros con gente de campo con trabajadores de provincia y que se conoció como las protestas de los chalecos amarillos y fueron protestas impresionantemente largas impresionantemente multitudinarias por momentos violentas y que marcaron una nueva página en la historia de Francia de Francia y Después, el año pasado, las grandes protestas por el aumento en la edad de jubilación y los recortes en las pensiones. Y no recuerdo si eso fue el año pasado o este mismo año. Las cosas a veces pasan muy rápido y fueron manifestaciones muy violentas y multitudinarias en todo el país y se creyó que podía surgir una segunda revolución francesa en ese momento. Algunos expertos así lo decían. Y después vienen estas protestas por el asesinato de este joven. Que además ya había habido protestas en años anteriores, en los últimos 10, 15 años, por asesinatos o violencia contra minorías francesas. Y podemos ver escenas de la Unión Europea. Recuerden las manifestaciones que casi provocan una guerra civil en Grecia en el año 2009-2010. En donde se vieron escenas de policías antimotines corriendo totalmente en llamas porque les aventaban cocteles Molotov. Después, hace aproximadamente también 10 años, algo así, protestas en España, también durísimas. Y hace un par de años también en España. Todas estas protestas que estoy mencionando ahorita, con escenas de incendios y saqueos y motines, muy dramáticas. Inglaterra ha tenido también sus protestas, en donde ha habido incendios y motines. Alemania ha tenido muchas protestas, también violentas, aunque no se ha llegado a ver ese tipo de violencia tan cruda. Estados Unidos tuvo su intento de guerra civil, su intento de derrocar al gobierno. Estados Unidos tiene muertes por tiroteos, balaceras, masacres, de uno, dos, tres, hasta cinco al día. Pero mínimo hay una o dos al día en cualquier parte de Estados Unidos. Entonces, resulta irónico y francamente resulta patético. Que hablen de que Rusia está decayendo, que está a punto de romper en una guerra civil, en una revolución rusa 2.0. Cuando es obvio, y eso no es una cuestión de opinión, es obvio, que es totalmente lo contrario. Así de sencillo. En la cuestión económica dicen que Rusia está a punto de tener un colapso económico, cuando en realidad, en 2022 y 2023, Rusia ha tenido su crecimiento económico más grande en toda su historia, desde que cayó la Unión Soviética y resurgió Rusia como nación, como país. El 2023 es el año que ha tenido el crecimiento económico más alto. Este es un dato oficial. Con todo y sanciones económicas, que son las más draconianas que se le han aplicado a Rusia en toda su historia. Y al mismo tiempo, Europa está en su peor época como nación. Perdón, como continente, como Unión Europea. Está en su momento más crítico. Están tan mal que en Francia y Alemania y Gran Bretaña le piden a la gente que no se bañe diario y que se fijen muy bien en lo que están comiendo, que recorten sus dietas. No puedo hablar así porque el viento viene contra mí. Yo creo que no se oye muy bien. Seguro que así me escuchan mejor. Es la peor de las peores épocas económicas después de la sub-guerra mundial en Europa. Están acabados. Otra proyección. ¿Y saben por qué es eso además, señoras y señores? Sabemos que es por las sanciones que le aplicaron a Rusia por órdenes de Estados Unidos. Por órdenes de la misma Unión Europea. Pero también es... O sea, todo esto les está dando el resultado contrario. Se están disparando en los pies. La escopeta les está dando un revés. No sé cómo se le llame cuando se dispara a una escopeta y te pega en el hombro y te rompe el hombro. Pero... Todo está resultando en contra de Europa. Pero esto además es porque... El colonialismo europeo ya está muriendo. Sin embargo, es muy triste darnos cuenta que todavía el día de hoy, según una lista que busqué hoy en internet, todavía hay 20 colonias francesas alrededor del mundo. ¡20! Las colonias francesas son lugares, en el caso de naciones africanas, que entre otras cosas manejan el franco francés como moneda corriente. Francia cobra en regalías, por el derecho a permitirles que usen la moneda que más bien se les impone, cobra miles de millones de dólares al año por país. Es absolutamente absurdo que eso siga sucediendo. Pero eso está dejando de pasar. Y se está reflejando claramente en Europa. Porque Europa no tiene nada. Europa es un continente sin recursos. Y Europa es, por excelencia, por tradición, un continente de primer mundo, el continente más avanzado, el continente de la ilustración, con los grandes palacios, castillos y museos más bonitos del planeta, con un nivel de vida que es el más alto del planeta también. Y todo eso es única y exclusivamente por los saqueos que han hecho alrededor del mundo durante todo su colonialismo, que ya tiene más de 500 años de existencia. Escuchen bien lo que estoy diciendo. 500 años. Y como eso ya se les acabó, el declive del continente europeo se está viendo a todas luces y de manera estrepitosa. Y como ya no pueden saquear nada, pues ya se quedaron sin nada. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos muy inteligentemente se convirtió en el jefe de la mafia. En la mafia mundial, que extorsiona a toda Europa, a grado tal de que provocó que Alemania bajara la cabeza, agachara la cabeza, pusiera las manos atrás y parara las nalguitas, y que permitiera que el gaseoducto Nord Stream 2 fuera destruido por Estados Unidos. Para que todo esto provocara que Estados Unidos le vendiera gas licuado a Alemania y a Europa a precios 3, 5 veces, 10 veces más altos que el baratísimo gas ruso. Y eso pues ya tuvo consecuencias fatales para Alemania, porque Alemania se está desindustrializando. Alemania no tiene ni siquiera los recursos para... Para fabricar acero, para a su vez fabricar tanques, leopard, para darle a Ucrania. Ya no tiene, no tiene materia prima, materias primas, para fabricar ni tanques, ni armamento, ni municiones, ni nada. Y todas las industrias se está desmantelando, porque no tienen dinero para pagar los altísimos costos de la luz que se produce a través del gas que les proporcionaba Rusia. Entonces ahí vemos la caída total de Europa. Pero además, todas las guerras que Estados Unidos y la OTAN han provocado en África y Medio Oriente han desencadenado crisis humanitarias en las cuales vemos una migración ultra masiva de refugiados de toda África y Medio Oriente hacia Europa desde hace ya casi 15 años sobre todo cuando empezó la guerra en Siria Entonces, toda esta marea, literalmente esta marea de refugiados obviamente ha provocado un desajuste en las sociedades europeas Pero además, la avaricia de los capitalistas europeos han provocado una gentrificación de las zonas urbanas centrales de las ciudades más importantes de Europa y han marginado hacia los suburbios hacia lo que conocemos en español como cinturones de miseria de las ciudades a las colonias de más bajo nivel económico a todos estos refugiados muchos de los cuales, además, tienen tres generaciones viviendo ahí no solamente son refugiados porque todas estas colonias francesas, señores y señores Ups, no me fijé que de repente se vio muy oscuro, ¿verdad? Todas estas colonias francesas, sobre todo en África aquellas personas que nacen ahí tienen el derecho de la ciudadanía francesa entonces muchos se van para Francia y esto es desde la Segunda Guerra Mundial este muchachito que fue asesinado por la policía francesa según lo que dicen en las noticias que yo busco si mal no recuerdo es tercera generación o sea, él era francés ya de hueso colorado aunque no fuera de raza francesa por así decirlo que además decirlo es una estupidez entonces toda esta ola de seres humanos sobre todo de África ha cambiado el panorama de Europa para siempre en este caso de África de manera dramática y para siempre además hay algunos expertos académicos que se atreven a mencionar que Europa va a ser un continente musulmán de mayoría árabe y de raza negra de raza negra africana dentro de 50 o 70 años y que totalmente es un hecho que así va a ser en el siglo 22 y eso es provocado por los mismos europeos los que hoy en día discriminan y marginalizan a sus propios ciudadanos por el color de su piel o su origen étnico entonces Francia está viviendo y está saboreando una ¿cómo se le dice? una sopa de su propio chocolate una probadita de lo que ellos han hecho durante tantos siglos que no nos extrañe que la próxima vez que haya un un levantamiento una protesta masiva en Francia esta si reviente en una nueva revolución que no nos extrañe en lo absoluto porque así va a suceder es muy curioso que Manuel Macron tiene muchos pantalones para hablar de Ucrania para decir que está a favor de Ucrania para hablar por teléfono con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y hablar de la agitación y la inestabilidad social casi guerra civil que se está viviendo no en Francia señoras y señores sino en Haití y sin embargo no puede poner un solo gramo de atención a lo que su propio gobierno le está haciendo a sus propios ciudadanos ciudadanos en su propio país en su propio territorio no es eso irónico no es eso irónico no es eso irónico yo aplaudo que la gente se esté levantando uno no puede desear que haya un levantamiento de cambio social sin violencia porque desafortunadamente no es posible el ser humano así es los seres humanos así nos comportamos y nuestros gobiernos y nuestros gobiernos pseudo-democráticos provocan la violencia desde un primer momento no la provocan los ciudadanos lo que está sucediendo es una respuesta lógica a una marginación total y absoluta de la sociedad francesa vamos a ver qué más podemos hablar de ello en el futuro próximo aquí lo voy a dejar porque quiero que se pueda subir el video a telegram pero yo sé que vamos a tener mucho más de qué hablar sobre esto porque el tema es impresionante mientras tanto yo seguiré esperando a las ballenas que no son ballenas son delfines las orcas son delfines tengan ustedes muy buenas tardes y piensen en ello y piensen